Es duro, es un grande, es un mito, y su nombre es... ¡Rot! ¡El swing! ¡El swing! Hoy yo sé, que a tus padres no les soy de agrado Mas hoy sé, que nunca podré estar a tu lado Comprende que, el amor que yo siempre te he dado No se acabará, porque yo siempre te estaré amando Dicen que soy un loco y un enamorado, un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un paso enamorado, un pobre diablo, un iluso Que solo vivo enamorado de ti ¡Rot! ¡El swing! ¡Rot! ¡El swing! ¡El swing! ¡Rot! 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 ¡Tú lo sabes, tú lo sabes! Sabes bien, amada mía te he querido tanto Que de mí mismo y mis amigos yo me he olvidado Comprende que el amor que yo siempre te he dado No se acabará, porque yo siempre te estaré amando Dicen que soy un loco y un enamorado, un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un paso enamorado, un povero diablo, un iluso Que solo vivo enamorado de ti Ah, pues ya están gozando, sí ¡República Dominicana! ¡Oye, qué rico! Dicen que soy un loco y un enamorado, un pobre diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Dicen que soy un paso enamorado, un povero diablo, un desdichado Que solo vivo enamorado de ti Todo el mundo con la bullita, dice ¡Ey, ey, 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 ey! Pon las manos arriba Pon las manos arriba ¡Pero con el swing! ¡El swing! ¡El swing! Let's win